Gracias por brindarme unos instantes para decir unas palabras, aunque como tú, la toro ya dice su propio lenguaje, el lenguaje del artista generalmente es realizado ahora. Pero se me ocurre mencionar algo que es muy importante, especialmente para los más jóvenes que están estudiando. Tuve suerte de conocerlo a Max Evers, a quien le gusta el país, y nadando como hace algunos instantes, yo le pregunté cómo empezó la solicitud. Sí, evidentemente dio su versión muy larga, con muchas horas, pero en un momento determinado de su libertad, la obra tiene que reflejar a Dios. No solamente ser una buena figurita, una escondiduta, una cosa bonita, o hermosa, tiene que representar algo de un ser humano. Y si ustedes observan, él tiene, quizás el único artista, tiene a la madre de Jesús, reprendiéndolo al mismo Jesús cuando era de Cristo. La obra de Jesús cuando era de Cristo. Tiene que enseñarse algo. Tiene que, el espectador no solamente es el coleccionista que compra, que busca, sino que tiene que ver. que también es un hermano, que fundó en el cuerdas, que posiblemente María, la madre, que nunca lo pegó, que no lo decía. Pero trataba de representar. Entonces, con decisión, en el dedo señalamiento, siempre hace una obra que diga algo. Por eso la metafísica, los entrepregones de la búsqueda de la filosofía, no somos de la técnica. Gracias. Algunas de mis obras recalquen eso. Es la que tiene usted, la que usted manda a tiene. Y me parece que todos están inmersos. Todos son compañeros, todos son hermanos. No sé cómo manifestarlos, cómo los enviar a usted. Pero les agradezco ver a la medicina. Estar aquí, en esta búsqueda, es muy importante para mis obras, más que para mí. Gracias. 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 Gracias.